¿Qué esperas que me perdí? Es que... Están bajando... Están hablando mucho, calma, espérate ¿Puedo leer? Si no puedo... Te haré una pregunta porque sé que eres muy humilde, a ver cuál es esa pregunta Contéstale, dile que estamos lejos ¿Aló? Ya, sí, sí, yo también lo estaba buscando ahí mismo ¿Qué dicen? Ay, bueno, me asusto Hola, papá, te amo Me llamó tu papá para decirme en dónde estaban las canciones ¿Cómo? Como me dijo, las canciones están en el grupo de WhatsApp Lo amo, mi papá es lo máximo Para los que no saben, yo le voy a trabajar con mi padre Sí, él es mi manager business Así que lo amo Le mando un beso a mi padre Pero esta... Espera, no, pero no la voy a... Dame, dame, dame el teléfono Dame, dame Esta, pero no la podamos poner del principio, pugué Esa sorpresa Vamos a poner todo el tema, pugué Es que no sé cuál es el... No, esta no es la... Esta no es la... Esta no es la que sale el 6, amiga Esta es la que sale... Ya, pero no le voy a poner todo Le puedo poner todo De nuevo a esa parte Ya, hasta ahí, desde el principio No, esta terminada Solo les voy a decir eso Sale el 6 de septiembre Y si no les gusta Lo entiendo A las... Hasta ahí, hasta ahí Ay, y muéstrales la otra Pero solo la primera parte Ya, bueno, ya Cuando dice... Hasta ahí Ya, bueno, ya Ya, bueno, ya Ay, ya, bueno, ya Ay, ya, bueno, ya Ay, ya Ay, ya Ay, loca Chao Fran, ¿cómo lo decís tú con tu emprendimiento? A ver Fran, ¿cómo lo decís tú con tu emprendimiento? ¿Te empoderaste? Es que estoy haciendo mi emprendimiento A ver El emprendimiento No tiene nada que ver con ser empoderada Ser empoderada es ser una persona segura de ti misma Ser empoderada es ser una persona que sabe decir que sí O sabe decir que no Ser una persona empoderada Es que básicamente esa es la uva que quieres Porque puedes hacerla Y sabes que puedes lograr y hacer lo que quieras Y que te quedes el cuento O sea, sabes lo que eres Sabes, sabes, sabes todo O sea, si querís esto Lo tienes Si no te gusta todo No ¿Me entiendes? Y el emprendimiento Es un negocio Que tiene nada que ver con ser empoderado o no Porque uno puede ser ser empoderada Puede ser una, no sé Bueno, tener cero autoestima Cero Cero amor propio Y puedes tener el medio emprendimiento No tiene nada que ver Igual va de la mano Yo creo que una persona exitosa O sea A lo que digo es que igual una persona exitosa Tiene que creerse el cuento Para que le vaya bien Obvio Pero ¿Cómo se dio con mi emprendimiento? La verdad es que la vida del emprendedor Es muy difícil Es muy sacrificada Muy dura Y hay que dedicarle mucho tiempo Yo actualmente tengo Estoy Belaira va a explotar pronto Pero estoy con un equipo detrás Porque yo no podía manejarlo Entonces tengo ahora ya todo lo que es más Bueno Todo lo que conlleva una empresa Pero es súper difícil Tener un negocio Tienes que estar muy dedicado a eso Así que Eso Ahora sí Ya pasa Pero yo la pongo Pero Pola está Sí Pero para Pero para Hasta ahí No Eh Justo antes Sí Solo la intro Solo la primera Esta canción va a salir en octubre Van a salir dos canciones Espera Espera Va a salir dos canciones Perdón Va a salir dos canciones en septiembre Una que sale el 6 Y la otra va a ser un collab Con una persona Al final de septiembre Vale Ay espérate Espérate Se me paró el live Weona Espérate Me están haciendo Verifica para continuar Qué cosa Ay sí ya Dale dale ¿Pero se escuchó? Eh ya Ponlo de nuevo ¿Vas a poner hasta ahí nomás? Sí No Un poquito más Si no pusiste nada Ya tú puedes seguir Yo te digo Ya Eso es todo Ahora ponte a Mía Yamato Ponte a Mía Yamato A Fran Mayra Pico ¿Quién es esa buena? ¿Quién es Fran Mayra Que lo entiendo es esa buena? Debe ser una zorra Una zorra empoderada Vamos por mis tres temas Pon a Mía Yamato Amiga Ponlo Pero antes vamos a ir Mira vamos a ir Una canción Pregunta Entonces voy a responder las preguntas Fran consejo mujer ¿Qué tipo de consejo quieres? Estoy leyendo Soy chilena Soy de Chile Del sur del país Del culo del mundo Como le dicen por ahí Vaya No No del sur Eh A ver pede Amo pede Está mejor esta Pucha Puta madre No puedo leer Como que baja Eh Sonando en todo Chile Sí weón La verdad es que sí A mí Yamato Tiene casi cuatro millones De oyentes O sea cuatro millones De reproducciones Y orgánico Yo no he hecho nada Para que Porque todos los cantantes Todo lo que todo el mundo Tiene que hacer Es meterle publicidad Y meterle marketing A la Guadalupe Pero lo mío fue orgánico Y por eso estoy tan agradecida Con la gente que escucha Realmente la canción Porque sí Se me han acercado Muchas mujeres Como a darme la mano Como oye de verdad Gracias por desligarle En verdad me ha pasado mal Como weón En verdad gracias a tus canciones Me he sentido de esta manera Entonces esa es la idea Y eso es lo que quiero transmitir Si ustedes se fijan Mis canciones igual Todas las letras Son muy Como muchos palos Como te están La puedes dedicar Entonces na Y voy a decir ya Esperate voy a terminar ¿Estás bien? No weón Ah ¿Cómo voy a estar mal? Estoy agradecida Soy una persona bendecida Y la verdad es que sí Soy una persona muy agradecida De mi vida Así que no puedo decir nada Bendecida Sí soy bendecida Y espero que Toda la gente que me está viendo También sea bendecida Dale Pon la mía llamato Allá Vamos de atrás Hacia adelante Vamos de la mía llamato Pero espérate Sí Vamos de Partamos con desleal Pero antes Vas a hablar en todos lados Consejos para emprender ¿Qué consejo te puedo dar yo? Lo que yo siempre recomiendo Para emprender Y que me encanta que emprendan Solo lo único que te puedo decir Es que tienes que ser constante Si tú has sido un emprendimiento Y entre los dos meses Te vas a rendir No te vas a ir bien Tienes que seguir Tienes que seguir Tengo una persona muy cercana Que yo tengo mucho cariño Que yo vi como el partido Su emprendimiento Y hoy en día Después de cuatro años El weón está en Palabela En muchas tiendas grandes Así que Eso Es el consejo Ah Y el último consejo Para antes de ponerte desleal Que espero que las ganamos Estabas juntas Never say fucking fire Deberíamos haber mandado A la gente de Instagram A la de Pero no hiciste eso No La historia No la subí Es que la subieron el día Bueno la mató Haremos otro mañana Se me olvidó Ah ya Sorry te voy a ir Atencionar Lol Consejo para emprender entonces Perdón Mil disculpas Téngame paciencia Tienes que siempre Trabajar con lo que te sea fácil En mi caso Yo todavía había amado La lencería El mundo de la sensualidad El mundo del cabaret El mundo del espectáculo Los shows Lo sexy Lo sensual Puta todavía había usado Con la lesca Y como que Va muy conmigo Me siento muy yo Con esa marca Como que me representa Al cien por ciento Lo que transmite Lo que busca cuando mi marca Es como Sentirse segura Da lo mismo El color que seas La talla que seas Todas o todes Podemos usar la lencería Entonces en tu caso Tienes que ver Que es lo que Se te hace fácil Por ejemplo La Sofi Es un ejemplo Es seca para hacer galletas Entonces ella Es un ejemplo Porque no es pastelera La buena Porque si fuera buena Para cocinar Y le apasiona eso Yo le diría Amiga Abre una tienda De pasteles De una guatán Tan simple Como una torta Te puede cambiar La vía ¿Por qué? Porque tienes que pensar En grande No en vender la torta Al vecino Pues bueno En meterte en matrimonio En catering de colegio No sé En los aeropuertos En las tortas De cumpleaños De todos los niños ¿Me explico? Como que pensar En lo más grande De esa guatán Chica A mí Cuando partí Con mi tienda Lencería Quise ser O sea Me gustaría el día de mañana Porque va a ser así Ahora no Porque estoy enfocada En mis cosas Como Fran Mayra Pero Belaira Que es mi tienda Lencería Yo espero que sea La competencia El día de mañana No sé si la competencia O que en verdad No va a pasar Porque Pero me encantaría Estar al nivel De Victoria's Secret Va a ser muy difícil Porque es muy internacional Pero más nacional Eso Esa es la onda Así que es el consejo Que te puede dar Trabaja en algo Que te apasione Y que algo Para que vaya contigo De la mano Eso Ya Eso Ahora pon desleal Chucha Pon desleal Pon desleal Pon desleal Pon desleal Puta madre Hay tanta gente desleal Con su madre Me carga No tienen códigos No tienen ética Suele 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 Un poquito Como mierda Como suya No Ahí Excelente Ahí Eso Eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa me dices? Pero, Fernando También fuiste De leer En las cosas Que hablabas Oye, disculpa Te voy a decir una cosa Querida Un reality Es un programa De televisión O sea Que yo soy La entretención De todos ustedes Básicamente El títere De los títere ¿Cómo vas a ser Desleal? O sí Uno puede Entre comillas Desleal Con una persona Que conociste Hace un par de semanas Atrás Y que está haciendo Lo mismo tú Trabajando Para mí ser desleal Es ser desleal Con una persona Que esté en tu vida Que sea parte De tu familia Que haya sido parte De tu vida íntima Privada Que te conozcan Las mañanas Las noches Tus peores momentos Tu historia Ahí podemos hablar De la lealtad No No en esa situación Entonces ¿Cómo me vas a decir A mí desleal? Porque estoy trabajando No sé Un cuadro curioso Pero bueno La única Esta buena leal La Sofía es más leal Que la chucha Más le vale Si no Cagó Así que eso Hola hermosa Soy cantante emergente ¿Algún consejo Que hago música pop? La verdad Es de que Yo el único consejo Que le puedo dar A los cantantes Que creo que aún No estoy 100% preparada Para poder darlo Pero estoy en vías de eso Es Que se crean El cuento Que crean En ustedes mismos Porque Si ustedes no se la creen Lo mismo como que Todo lo que he dicho Todo el tiempo En verdad Como ser constante Sacar temas Todo el rato Estar ahí Estar vigente Estar intentando Poder aparecer Lo que más se pueda Arrogar de tu gente Intentar Si en tu caso Que es música pop Intentar Como Poder inspirarte De chicas chilenas Poperas Poder hablarle A esas personas Pero dale con todo Dale con todo Todos podemos Así que dale con todo Bueno Te ha sido mucho éxito Y Las redes sociales Las redes sociales También es muy importante ¿Qué? Ah obvio Mover las redes sociales No mira Yo TikTok lo puedo poco Pero sí Obviamente que sí Explotar las redes sociales Ser constante con eso ¿Explotarías otros géneros Para hacer temas? La verdad es que ahora Solamente me gusta Lo urbano Porque yo consumo Urbano nomás Yo solo escucho Reggaetón De toda la vida Desde chica Siempre he escuchado Trap Reggaetón Me encanta el maleanteo El rap Como que me gusta Así Bueno Yo soy fan De Bad Bunny Trap Añengo Flow Anuel Anuel AA Nunca sapo Armado siempre andamos 44 7 Bueno Esa es mi onda Allá Soy Toda esa es mi onda Muy trap Entonces como que Va muy conmigo El género urbano Porque yo Es la La música que consumo ¿Cachai? Es lo mismo que dijiste recién Como de hacerlo Lo que digo es que no es lo queuckles ¡Suscríbete!